¡Hombre Nati! ¿Qué haces aquí con el frío? ¿Qué haces? Pues ya ves, balba hija, intentando conectarme con el wifi porque es que me he quedado sin datos. Pero bueno, tú no sabes que Triunfo Hotel te conecta al mejor precio. Mira, puedes contratar el paquete Premium que te ofrece 500 megas de internet, dos líneas de teléfono móvil, teléfono fijo y televisión por cable con más de 100 canales por sólo 55,54 euros al mes. ¿En serio? ¿En serio? ¿Sólo por 55,54 euros al mes te ofrece Triunfo Hotel todos los servicios para que puedas disfrutar? Ya, ya, pero esto ya me lo sé yo, que luego viene la factura y aquí entre unas cosas y otras siempre te cobran luego más. ¡Qué va! Si con Triunfo Hotel pagas una cuota mensual y ya a navegar tranquilamente desde cualquier dispositivo. Oye, pues no sé qué hacemos aquí todavía. Me voy a ir a Triunfo Hotel y que me den todos los detalles. ¿Te parece? Me parece bien. Claro, porque en sus oficinas de la calle Antonio Machado número 5 te lo ponen fácil. Allí te explican todo lo que necesitas saber, promociones, facturas, servicios... Además, te atienden en persona con claridad y amabilidad. Pero espera, no te vayas tan deprisa que te acompaño, porque en Triunfo Hotel, si llevo a un amigo o a una amiga, nos regalan hasta 25 euros a cada uno. Pues qué bien, ya era hora de encontrar una operadora con todas las ventajas y una cuidada atención al cliente. A partir de ahora yo me conecto con Triunfo Hotel. Triunfo Hotel, cercanía, servicio y profesionalidad a tu alcance. Triunfo Hotel, cercanía, servicio y profesionalidad a tu alcance. El Centro Fundación Cajarrío Javanquia de Arnedo acoge una programación para niños y niñas que tendrá lugar durante las vacaciones lectivas de Navidad, formada por talleres de cocina, multiactividades y manualidades en horario de mañana y tarde. El programa está dirigido a niños de edades comprendidas entre los 3 y los 5 años y los 6 y los 12 años, respectivamente. Los talleres son 3, mañanas de Navidad, talleres de cocina y taller de multiactividad y se desarrollarán entre el 26 de diciembre y el 4 de enero. La programación completa se puede consultar en la página web de la Fundación Cajarríoja. Tiempo ahora para un nuevo certamen de dibujo, porque Bankia y Fundación Cajarríoja organizan el primer certamen de ilustración dibujos con zapatos, dirigido a escolares de educación primaria y dividido en dos categorías, tercero y cuarto y quinto y sexto. El premio a la mejor ilustración, en ambas categorías, recibirá como premio una tablet. La técnica será libre, ceras, acrílicos, acuarelas o colás, y el tamaño del dibujo se ajustará a 1 a 3 en cartulina. El tema serán los zapatos y libre su interpretación. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 15 de enero de 2018 y el fallo se hará público el 6 de febrero. De los dibujos e ilustraciones presentados se realizará una selección que formará parte de una exposición del 6 al 22 de febrero en el Centro Fundación Cajarríoja Banquia de Arnedo. Y terminamos hablando de literatura porque el cuento Una huella para la posteridad, del vizcaíno José Miguel Paz Cabanas, ha resultado ganador del décimo certamen de relato breve Relatos con zapatos, impulsado por la Fundación Cajarríoja y Banquia. Un total de 68 cuentos de 40 procedencias diferentes se han presentado a esta décima edición. Este certamen de relato breve es una de las actividades impulsadas por la Fundación Cajarríoja para promover la literatura junto con el premio Logroño de Novela. Les recordamos que el Centro Fundación Cajarríoja Banquia de Arnedo permanece abierto en paseo de la Constitución de lunes a sábado de seis y media a nueve y media de la tarde. El Centro Fundación Cajarríoja Banquia de Arnedo permanece abierto en Más de 70 canales de televisión por cable, internet a través de fibra óptica, llamadas ilimitadas en telefonía fija, tarifas personalizadas en telefonía móvil, todo lo que necesitas en TriunfoTel. Acércate a nuestras oficinas e infórmate. Gracias. 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 Gracias.